¿Te has encontrado en la situación de enchufar el móvil para cargarlo y que no funcione? Si no sabes el por qué ni cómo solucionarlo, Allzone te lo cuenta. Antes de sumergirnos en los problemas y soluciones, os recordamos que Allzone está siempre ofreciendo los mejores precios. Nuestra promoción de Allzone Sale no solo ofrece descuentos de hasta el 45% en varios de nuestros artículos del catálogo, sino también incluye el envío gratis. No dejes pasar esta oportunidad. Realizas tus compras en Allzone. Visita nuestra web o descarga nuestra app de Allzone. Los teléfonos móviles los utilizamos con mucha frecuencia y por ello puede pasar que aparezcan problemas como los problemas de carga. Antes de nada, debes localizar la raíz del problema para saber cómo actuar. Empecemos ya con los problemas y sus soluciones. En primer lugar, si tu móvil deja de cargar, una de las causas más habituales es que el cargador esté dañado, roto o simplemente que con el paso del tiempo se haya estropeado. Por ello, primero vamos a intentar cargar el teléfono con otro cargador distinto. Si con este funciona, la solución es comprar un cargador nuevo. Y también puede pasar que tu móvil reconoce el cargador pero no carga. Aquí puedes comprobar si el enchufe es el causante, conectando el dispositivo a un ordenador con el cable USB para comprobar si funciona aquí. Esta situación es poco común, pero puede ocurrir que haya incompatibilidad con el accesorio de carga. Es muy fácil de detectar ya que aparece en pantalla un mensaje que indica esta incompatibilidad. La solución es comprar un nuevo cable, pero fijándonos en que este esté certificado para la carga de tu móvil. En tercer lugar, con el paso del tiempo, las baterías se van deteriorando. Por ello, puedes comprobar el estado de la batería para ver si esta es la raíz del problema. Para comprobar el estado de la batería en iOS, es muy simple. Debes ir a ajustes, luego pinchar sobre batería y salud de la batería. En el apartado que pone capacidad máxima, te saldrá el porcentaje que indica la capacidad actual con respecto a la que tenía cuando el dispositivo era nuevo. Y en Allzone no nos olvidamos de los Android. Los pasos a seguir para comprobar el estado en estos móviles es... Pasa ajustes, tendrás que ir al apartado de batería. Aquí no verás un porcentaje, pero te aparecerá un aviso en caso de haber algún fallo. Seguimos comentándoos que hay elementos como la pantalla o el puerto que se pueden romper o deteriorar, por ejemplo, cuando se nos caen. Estos elementos también son fáciles de que almacenen suciedad, húmedad, que hacen que no funcionen. Por lo que primero, prueba a limpiarlo o si crees que se ha caído algún líquido, llévalo directamente aquí al servicio técnico. Si no es necesario llamar al servicio técnico y no es tan grave, os recomiendo que para limpiarlo lo hagas con bastoncillos pequeños, que no suelten pelusas o con un cepillo de dientes de cerdas blandas. Por último, el sistema operativo puede ser también la causa de casi cualquier problema que te diga a un dispositivo móvil. Y pueden ocurrir estas situaciones. Que haya algún proceso en segundo plano que se haya quedado estancado y repercuta en la recarga, que en este caso simplemente habría que reiniciar el móvil. O que haya un bug en el sistema, que para ello hay que solucionarlo actualizando el software o restablecer los datos de fábrica. Si optas por esta última solución, te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tu dato antes de hacerlo. Ya conocéis el por qué no descarga el móvil y posibles soluciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de información de calidad. Y ojo, visita nuestra web o descarga nuestra app de Urtom para aprovechar todas nuestras ofertas y descuentos. ¡Chao!